Por protocolo, ¿podrías darte un nombre completo? Dionisio Serón Bizarro. ¿Actualmente a qué te estás dedicando, Dionisio? Soy asesor de entrenadores aquí en el área metropolitana de Guadalajara y varios otros municipios a la redonda. Oye, pues allá en el Estado de México, pues muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dionisio no está trabajando en el Estado y está por estos... pues ahora sí que en el Estado de Jalisco? Pues porque aquí sí me pagan y allá no hay programas de desarrollo como antes. Entonces, pues no hay... Si aquí hay trabajo, voy a trabajar aquí asesorando entrenadores. Y aparte de eso, yo tengo un grupo bastante numeroso de atletas. Entonces, por eso es que estoy aquí, porque allá no hay el interés de generar más corredores. Pues aquí sí, por eso es que Jalisco ha surgido tanto en muchos aspectos. ¿Y en quién fue tu acercamiento, Dionisio, para...? A mí me buscó el alcalde de Tlaquepaque, Miguel Castro, y él es el que me trajo a trabajar aquí con ellos. Y antes de venir aquí, me imagino que estabas tratando de impulsar el atletismo. ¿Allá con quién estabas tratando de tener acercamientos para que te apoyaran y no tener que venir hasta acá? No tiene nada de malo, pero nos gustaría que estuvieras por allá. Pues mira, yo siempre voy a estar donde haya disponibilidad de trabajo. En el Estado de México es difícil trabajar porque todo quieren gratis y aunque se les dé gratis, tampoco lo aprovechan. La gente es bastante conformista. Entonces, para mí es bastante difícil trabajar con gente que no tiene capacidad intelectual. Los mismos atletas que entrenas están contigo un año, dos años, y aprenden o medio aprenden y ya son entrenadores. Entonces, es complicado trabajar con ellos por esa situación. Aquí la gente es muy dócil. Si tú le dices que tienen que correr cinco horas, lo hacen. Y eso. Tienen ganas. Tienen muchas ganas de aprender. Entonces, lo que yo hago es entrenar a los entrenadores. Yo los entreno personalmente a ellos. Les digo, mira, esto se hace así, por eso, por eso, por eso. Y cualquier pregunta, ahí está la respuesta rápida. En el Facebook me pueden encontrar con mi nombre. Y no solamente atletas de aquí entreno, de Argentina, de muchas partes del mundo. ¿Y ahora, en estos últimos días, meses, has intentado regresar al Estado? ¿Nada por decirlo? No, no, no. Estoy bastante a gusto aquí. He tenido una aceptación increíble. No sé, yo creo que del total de corredores de aquí, gente que asesoro, alrededor de 600 gentes entraron a esta carrera, ¿no? Entonces, es bastante complicado tener más de 10 gentes en el Estado de México. Entonces, claro que me gustaría regresar a trabajar allá siempre y cuando tuvieran ellos la capacidad organizativa que tienen aquí. Pero allá en el Estado de México, los directores del deporte tienen y quieren saber hacer todo. De la gente que se rodean es gente muy viciada allá en el ámbito del deporte. Entonces, hay que hacer cambios. Para progresar hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios de fondo para poder ser alguien otra vez. El Estado de México está perdido por los dirigentes del deporte, no por la gente. Ok, yo digo, bueno, hoy se vio una competencia, digamos, fuerte. Se ha hablado mucho que los kenianos siguen dominando, pero hoy, al parecer, ya se ha cortado un poco la distancia. ¿Tú consideras que sí, en verdad, ya se vio un poco más lo que es el atleta mexicano? ¿O todavía hay un dominio? No, no, no. Mira, los kenianos que están aquí son malitos. No, estos muchachos vienen y buscan la manera de ir a correr a donde ellos pueden ganar algo. En cualquier parte del mundo, no solamente en el país. Si ven que no están progresando aquí, se van a otro lugar más fregadón y que den algo de premio. Si ellos corren, si hay una carrera hoy, hay otra mañana, hay otra pasado, todos los días corren. Es su modo de vida y no hay acercamiento del mexicano. Barrios es así, así, ¿no? Es un corredor. El mejor que tenemos, sí, claro. Pero no pinta en el ámbito internacional como un superatleta. O sea, no tiene, tiene más de 27 años, eso ya no está cerca de las marcas mundiales. Para estar cerca de las marcas mundiales a los 24, 25 años todavía. Dos años es un mundo de diferencia. Ya él, yo creo que ya no, no tiene mucha proyección para crecer. No creo que tenga, todo el tiempo, el que le ha ganado, le gana. Entonces, ya, y el que, este muchacho, el geniano que ganó ahorita, es de tercera, vamos a decirlo de esta manera. Son de los genianos de tercera, no hay, no figuran en su país. Y en ese aspecto, ¿cuál es tu sentir cuando ves eso? Porque en tu época sea diferente, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué sientes? Pues, no, absolutamente no me da ningún pesar ni nada, porque cuando me tocó ser, fui. Y me tenían miedo, ¿no? Entonces, estoy feliz con lo que yo hice, con lo que hizo Dionisio Cerón en el corredor. Y lo que, estoy súper feliz y totalmente alejado del deporte, de hacer deporte personalmente para competir. Porque ya mi época ya pasó, ya hay que ser realista, hay que ver dónde tienes que dar el paso adelante. Y dejar a los que intenten ser, o dónde ayudar. Y ahorita estoy en ayudar. Y bueno, para finalizar, Dionisio, pues de tus propias palabras, que nos puedas contar un poquito de toda tu trayectoria que tuviste como atleta. Mira, de los primeros logros que tuve, vamos a ver, en el 86, gané de punta a punta en San Luis Potosí. La Roma Racket Club, una 15 kilómetros, corrí 45, 45, 15. Luego, fui el mejor mexicano en Sao Paulo, Brasil, en la San Silvestre, en el diciembre de 87. En enero 3 de 89, fui primero en Santos, Brasil. El 5 de enero hice marca y gané hasta la fecha. Sigue la marca en Paraguay de 8 kilómetros y medio, la carrera. Después, soy el único mexicano que ha ganado en Coamo, una carrera, el medio maratón de Coamo, que se corre a 42 grados de temperatura cuando hace calor. Y desafortunadamente nos tocó ese día que hubiera mucho calor. Mondragón quedó un pasito atrás de mí. Después ya no pude correr para la Olimpiada en ese, el 88, porque me lastimé el tendón de Aquiles en el último kilómetro de, me fui a una alcantarilla en Coamo. Luego, en el 90, fui el mejor corredor del mundo en carreras por puntos, en Estados Unidos, muchas. Perdí dos carreras nada más, mi primer maratón. Hice un récord mundial de medio maratón en Filadelfia, una hora 46 segundos. Después gané Londres 94, 95 y 96, que soy el único que lo ha hecho en la historia hasta la fecha, soy el único. Gané Fukuoka, gané Rotterdam, gané Beppu, gané Hokkaido, el último en el 2000, solo como reto personal, sin un tiempo decoroso. Pero era un reto personal porque se corre a las 12 y cuarto del día, a 30 grados empezamos y terminamos a 33. Corrí 2.17.17 o 2.17.14. Pero era un reto personal, soy el único mexicano que tiene el tenis dorado, que es el máximo reconocimiento a corredores de ruta. Medalla de plata, campeonato mundial de maratón en el 95. Récord centroamericano de 10.000 metros, doble campeón, 90 y 93. Y, qué te puedo decir, muchísimas otras cosas de toda la vida, de correr y triunfos adentro de mi país. Esta carrera, cuando yo tenía 21 años, corrí 1.3.9. Esta carrera. Entonces, ¿cuánto han progresado? ¿Cuánto corrieron? 1.2.23. Nada de progreso. Entonces, te digo, no es que yo sea malinchista, hay que ser honestos con lo que haces. Y honestamente, no han progresado nada. Pues gracias, Diniz.